Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, aquí estamos para invitar a toda la comunidad a este gran evento que va a contar Maipú durante el sábado 20 y domingo 21 en el predio Francisco Madero de este evento Acercarte que llega a través de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Cultura. Es la forma en que la gobernadora María Eugenia Vidal, de la forma más federal, decide llegar culturalmente a todas las comunidades, de la más pequeña a la más grande, a todas las comunidades de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y este fin de semana nos toca Maipú, así que con mucha expectativa, hemos apoyado hace bastante tiempo que venimos trabajando conjuntamente con todo el tema de la logística porque hay que albergar muchísima gente, es decir, arriba de 130 personas que llegan a nuestra comunidad para poder brindar desde el espectáculo, los talleres, los eventos, hasta toda la parte de logística de lo que lleva el programa Acercarte. El predio en este momento se está armando, está hermoso, estamos con toda la expectativa para que todo acompañe a que la comunidad Maipú se pueda volcar a lo que es este evento que el mismo nombre produce Acercarnos como comunidad a compartir y disfrutar de la cultura. Bueno, les cuento, el sábado, entonces a partir de las 15 horas comenzamos con el domo, hay un domo especial que es cine a 360 grados, por ahí uno ya la vio la película pero va a tener una experiencia diferente con el formato diferente que tiene el cine 360 grados. Así que comienza a las 15 horas con Viaje Salvaje a la Tierra, después a las 15 horas va a estar el cine móvil que es otro, ese es cine móvil, no es lo mismo que el 360, con la película Trolls, que es un infantil de Estados Unidos de 2016, luego a las 15.30 empiezan las actividades en la biblioteca, en el espacio de la biblioteca, que lo van a tener en un ángulo como en diagonal y ahí va a estar Las palabras al viento, piñata de poesía y un taller de juegos infantiles a cargo de Milagro Finoquieto Ramírez y Agustina Abril Damadían Bermejo. En este taller que van a llevar adelante, invito especialmente a todas las docentes, a las mamás con niños, a ir a disfrutar, esto va a ser un momento para que puedan disfrutar, abuelas con nietos, abuelos con nietos, o hijos, padres, primos, sobrinos, todos juntos en familia, vivir y disfrutar de los espacios culturales. A las 16 horas nuevamente van a tener cine 360 grados con Vin Floyd, The Dark Side of the Moon, que también tiene una duración de 26 minutos, luego a ver Infantiles, Volverte a Encontrar, celebrando las canciones de Hugo Midón y Carlos Yanni, eso va a ser en el escenario, o sea, la parte de abocado del escenario para los espectáculos infantiles. Luego del infantil viene el stand-up a cargo de Alacrán, luego tenemos 18 horas nuevamente cine 360 grados con Viaje Salvaje a la Tierra, nuevamente se repite la función de las 15 horas, y el cine móvil con Me casé con un boludo, que es una película para adultos argentina del año 2016, con la presencia de Adrián Suárez y Valeria Bertuccelli. A las 18.30 horas nuevamente en la biblioteca va a haber, aparte de la biblioteca, tener la actividad continua, están estas actividades especiales dentro del espacio de biblioteca. Dentro de la biblioteca va a haber Literatura y Deporte, que es una charla con Mariano Manzanel y Nacho Fusco. A las 19.15 nuevamente es cine móvil con Vin Floyd, The Wall va a ser ahí la proyección, y a las 20 horas se cierra el escenario mayor con los pericos, así que esperamos a todos a ver a los pericos y a disfrutar junto a ellos. También van a encontrar talleres, va a haber otras actividades que están contorneando y que están alrededor, cerrando este círculo, esta arreladura, este formato de proyecto que tiene a acercarte. Así que es para ir, instalarse y disfrutar de este fin de semana. Y 21.30, previo al retiro de entradas en la oficina de informes, en el predio Francisco Madero, las entradas para ir a ver entre nosotros con Graciela Borges. Las entradas que se retiran son dos como máximo por persona, así que todos aquellos por ahí no encargarle a otros, sino ir al predio, también aprovechan a recorrer, aprovechan a visitarlo y pueden disfrutar. Y así pasaremos el día sábado para entrar en lo que va a ser el domingo 21, a partir de las 15 horas, también nuevamente con el Cine 360, nuevamente con Pink Floyd, pero ahí se va a proyectar The Wall, con el Cine Móvil, que va a tener la película Angry Birds, la película infantil y familiar, también de Estados Unidos, del 2016. La biblioteca va a tener cuentos para escuchar, con un espectáculo infantil, con lectura de cuentos, a cargo de Juan Guinot. Y a las 16 horas, nuevamente Cine 360, con Viaje Salvaje de la Tierra. A las 16.30 va a estar ya el escenario comenzando a funcionar, con el espectáculo infantil de Los Cazurros. Y a las 17.30 ya tenemos el stand-up, pero Eduardo Calvo, con el heavy rejodido, heavy heavy rejodido. Y bueno, a las 18 horas ya tenemos Cine 360, nuevamente con Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Y a las 18 horas, Cine Móvil, permitidos. Una linda película, para adultos también, muy buena película también del 2016, en la cual está Lali Espósito y Martín Pirajansky. Y a las 18.30, nuevamente, actividad en la biblioteca, una charla que creo que va a estar rebalsando el espacio de la biblioteca, porque va a hablar sobre qué leen los músicos, una charla con Antonio Viravent. Y luego, 19.15, nuevamente Cine 360, con Pink Floyd y The Wall. A las 20 horas, ahí lo que Maipú y mucha gente de Maipú estaba esperando, y fue este hermoso cumplimiento que tuvo el ministro ante el pedido que le hicimos junto al intendente, de tener a Chaqueño, la figura del Chaqueño Palavecino, una figura tan pedida por la comunidad de Maipú. Así que, bueno, cerraremos con el Chaqueño Palavecino a las 20 horas, en el escenario mayor de Acercarte, para luego, a las 21.30, estar nuevamente en el teatro, previo retirado de entrada durante el día domingo, con un máximo de dos por persona, en el Teatro de la Sociedad Italiana, que tiene localidades para 500 personas sentadas. De esta manera, esperamos, bueno, pasar un acercarte de la mejor manera, con la mejor onda, aprovechar este momento, estas instancias, para encontrarnos como comunidad, para disfrutar de la cultura y del encuentro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101. Lleva a Maipú donde quiera que estés, te invitamos a seguir las noticias las 24 horas, en las redes sociales y en internet, www.municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú te quiero, noticias actualizadas, todo el día, todos los días. Bueno, este martes 16 contamos con la visita del equipo de Hábitat, del Estado Nacional, vinieron representantes tanto del área de certificaciones, del área de desarrollo humano, como de obras. En un principio tuvimos una reunión general y continuamos con distintas mesas de trabajo. El motivo de esta visita en nuestro municipio, más que nada, fue para, no sólo para visitar, sino también para supervisar cómo el municipio estaba administrando el financiamiento otorgado para el Plan Nacional de Hábitat. Luego de estas reuniones, hubo una bajada de territorio, donde el objetivo fue, más que nada, constatar que las obras estuvieran en marcha según los tiempos planificados. Bueno, estuvimos recorriendo las obras, como bien dijo Mariana, hicimos calle Independencia, con todo lo que es la luminaria LED, 50 viviendas, el cordón cuneta, los espacios verdes, Plaza Quintana, el playón deportivo, y terminamos en la Plaza Alvarado, con la vereda de dicha plaza. La verdad que esta visita, bueno, fue muy gratificante, porque contar con la visita de, tanto del Estado provincial como nacional, nos reconforta, y demuestra el trabajo articulado, y el acompañamiento que tiene nuestro municipio, desde ambos niveles. Estamos a la espera, por la devolución que ellos nos hicieron, de un informe, pero la verdad que por lo que estuvimos hablando, va a ser muy positivo, porque estamos cumpliendo con los plazos, y con todos los criterios que hemos planificado en el proyecto. Bueno, el día, este jueves, 18, contamos con la visita de una referente del CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, también del nivel nacional. Nos estuvo visitando Romina Rizo, en las instalaciones del Jardín Maternal Estrellitas. El motivo de la visita fue porque, bueno, durante el año pasado, trabajamos sobre un proyecto, destinado al área de Niñez, basado más que nada en la solicitud de ampliación de becas de UDI, y en un mejoramiento edilicio de nuestro Jardín Maternal Estrellitas. El proyecto fue presentado en septiembre del año 2016, y, bueno, nos llamaron para informar que fue aprobado, y que vamos a nuestro municipio, va a contar con un financiamiento para este área, como recién mencionaba. Con Romina, estábamos en el Jardín Maternal, en presencia, por supuesto, del señor Intendente Matías Rapalini, la Secretaría de Gobierno Loreno Termin, nos recibió muy bien la directora del Jardín Maternal, María Inés, y, bueno, nos hicimos, se hizo presente Romina, donde constató todo lo que se trabaja en el Jardín Maternal, todo, en ese proyecto, lo que nosotros habíamos plasmado, estaba todo, ella como que vino a corroborar que así fuera, estuvo visitando todas las salitas, estuvo con las docentes, la parte de cocina, de recreación, así que, más que contentos con la visita de Romina. Acercarte llega a Maipú, más cultura cerca tuyo. Este 20 y 21 de mayo, vení a ver en vivo a Los Pericos, y al chaqueño Palavecino, gratis, en el Paseo Francisco Madero, en Italia, entre Ramos Mejía, Sarmiento, y 9 de Julio, a partir de las 15 horas. Además, vas a poder disfrutar teatro, espectáculos infantiles, artes plásticas, cine, bibliotecas, y muchas actividades más. La cultura, la hacemos entre todos. Conoce la agenda completa en gba.gov.ar barra acercarte. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala, y estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. La primera vez que venimos a un evento así. Estaba como muy movido el pueblo. Como que salió todo el mundo. Cruzarte con los vecinos, y compartir una sonrisa, un mate. Y no estar todo el día con la televisión, o aburridos adentro. Dejar un poquito el celular, a un costado, y salir un poco a vivir la vida. Increíble, fantástico. Acercarte al arte. al que amanezca. Yo te propongo, esta noche olvidándose todo. Cruz al lugar, donde a lo mejor la gente no puede viajar, así que vamos nosotros para él. Y es la oportunidad más grande, de ver a nuestros fanáticos ahí, no sabés, me dio una emoción. Un lujo que no nos habíamos dado, hace mucho tiempo. Es mi sueño estará cansada, es lo más. Cuando vi todo, como que yo estaba como que... A ver todo la gente, que nos vamos arriba. ¡Vale! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.